Acompáñanos mi gente bonita Que vamos de camino Vamos de camino mi gente Acompáñanos Sí, ojalá no se nos vayan a Aburrir, a estresar De ver De ver tanto Este mismo camino Mi gente bonita Y de vernos a nosotros Y de vernos a nosotros También lo mismo No, pero saben que nosotros Lo hacemos con mucho cariño Con mucho amor para todos ustedes Que nos están viendo Para usted que empezó desde un principio Y para usted que se va Agregando día a día Porque pues Día a día va llegando nueva gente Pues y por eso Le doy gracias a Dios Y a usted Que se van Suscribiendo Día a día Porque día a día van subiendo Los suscriptores Así que gracias Gracias por suscribirse a nuestro canal Pasa, Saulito Y como pueden ver Dani no me hace caso Allí déjenme Allí déjenme siempre Su comentario En estos lugares No que a ella Porque Ella no se pone Pantalón Mi gente ¿Qué te pasó? Ah, en algún estacón Como esos no son para andar ¿Qué son para andar aquí? Uy, un tiro estaba Él tenía que hacer Muy bien Ah, en algún estacón Todavía no No hemos llegado No hemos llegado No hemos llegado Y aquí está bien rica La sombrita La brisa está rica Porque la brisa No pega sol Ah, es que esos son diferentes Son garzas de mar Daré vuelta al guacal Y ahí sentate No, en la orilla No, muy en el centro Sientes allá arribita Allá Más allá atracito Teo Para que salga Teo Este es un remolcador Y los remolcadores Remolcan los caros Teo Más para atrás Fíjense que Mateo Como que se me está haciendo Algo sordito Algo sordito Me está haciendo Mateo Así es de que pues Aquí vamos a compartir un café con los niños Miren Aquí traemos un rico café Así es de que pues Ahorita Lo vamos a Mira esto Mira esto que sí es grúa Venga Dani ¿Cómo puedes? Mira esto que sí es grúa Dani Llévaslo a la Dani Para servirla Sí Mira esto que sí es grúa Lo sirva a la Dani Porque yo con una mano no puedo Va a llevarse Mateo Sentate allá ¿Qué no va a poder? Ya la voy a grabar yo de aquí para allá Sí soca mucho verdad Pero bien feo soca Porque no No este Como entrampado Sí me cuesta Ya no va a poder Agarrájelo Abajo Tonita Pero duro Ahí está Es que mal quizás estaba A ver Agarrá duro No vamos a tomar café ahora pues No No O vas a ver Bien socándolo estaba Para allá Agarrálo duro pues No Ahí así es Tú agarrálo Sí ahí así Te llevé Te llevo ¿Y con qué? Con la uña Con mi uña Perdón Yo no quería hacerlo Hablarle con mamá Hablarle el vacío ¿Qué hora? Pues va a estar ese café pues Es que Míreme Ya ven El hombre lo destapó ¿Por qué? No Yo no pude Ahí en el corte que hice Pues yo intenté Yo intenté también Y no pude Vaya Y él sí pudo Usted sacudiéndolo Y que tenía basura encima Y iba a caer adentro Es que Es que Y lo vamos a tomar ya Porque no vaya a ser Que ya después Que nos helade Porque venía mal tapado Pues no Porque esos Esos este Cuchumbitos No No heladan Las cosas Vaya este Sáquenle allí Algo rapidito allí Porque este Yo siento que mucho Usted mucho tiempo Está perdiendo Deme a mí allí En Janucha Deme aquí en esta zonta Que se le Yo buscándole la oreja ¿Qué puede que la oreja se le cayó? Le digo a la Dani Que Este es vaso Le digo yo Porque no tiene oreja No, no, no Es que se siente Porque si no Le iba a echar en la cabeza Un baño Si iba a hacer Un baño caliente Y usted Mateito ¿Dónde tiene su café? Ah, mami Mami Dejemos lo que se la dan en el sombra Para así Podernos Podernos Enladarnos Porque es mucho calor Así Sí, verdad En la sombra Por eso estamos en la sombra Bueno, yo estoy en la sombra ¿Usted en el sol está? Yo ya estoy en la sombra Ajá ¿Ve? ¿Y el pan? ¿Ve? Mira, ya le echaste basura al café Mira para Adonay Adonay le echaste basura al café Con las nalgas Cuando te paraste Yo como mí Bueno Él Yo les quiero decir Allá a los amigos Que él quiere que le digan Miguel Eso va ahí para los amigos Él quiere que le digan Miguel Porque Pues a él ese nombre le gusta Y fíjense que yo Pues Tengo a mi hermano lejos Y Tengo a mi hermano Miguel lejos Y pues de repente Me viene un recuerdo Y Y varias veces le he dicho Miguel Sí, a Sau Ya no quiero Que muy caliente Varias veces le he dicho Migue Ajá Migue Varias veces le he dicho así Entonces a mí como que me ¿Quieren? ¿Cómo que sí? Como que a mí pues Me gusta bastante Decirle así Me gusta bastante Decirle así Y a él pues también Más que se parece Al abuelo No tal vez Físicamente Pero lo vieran comiendo juntos Sí Algún día se los vamos a enseñar Comiendo juntos Saúl Y papá Miguel Que Coma despacio ¿Quién lo está siguiendo? Le digo yo Porque no se puede Ajá Pero Así es de que pues Ahí va para los amigos Aquí está Miguel Ajá Miguel Así es de que pues Sí ¿Esto es para mí? Miguel Yo esto es para ti Ajá Porque cuando Estaba comiendo El otro día Con mi papi Cerquita Como que son Máquinas Es que comen Tan rápido Que yo no sé Cómo le hacen Sí Así